¡Hey! ¡Hola! Estoy aquí con Carlos Ochoa. ¿Cómo estás? Los invito a que sigan el canal de él si quieren aprender de buenas series, de criterio, de críticas constructivas. YouTube, Carlos Ochoa. Bueno, cuéntame de ti. O sea, llegaste a las telenovelas y ¿por qué es un tema difícil el inicio? ¿Por qué fue difícil para ti? No, todo inicio es complicado. El primer paso no es fácil. Ya después uno que se monta en la bicicleta empieza a andar y empieza a coger un ritmo. Y cuando menos piensa va en línea recta. Al principio es complicado. Sobre todo el tema de conocerse a uno mismo, aceptarse, reconocer los potenciales. Pero no. Vamos trabajando, falta mucho recorrido. ¿La primera novela cuál fue? La primera novela, La Reina del Flor. Pero aparición, aparición. La primera. La primera aparición. Pero llegaste pisando fuerte. Fue un proyecto que impactó. Yo no me lo esperaba. Muy buena, maravilloso. ¿Y en dos personajes? Sí, correcto. Fueron dos personajes. Interpreté uno que era muy cálido, muy tranquilo y otro que era muy aprovechado a los demás, muy carismático. Increíble. Bueno, y después siguió el bandido en rado. El bandido en rado fue también un personaje bacano. Era una persona que vendía drogas, torturaba al hijo del protagonista. Y bueno, después siguió una serie que me gusta mucho que se llama Los Briseños, que es una serie de camioneros. Buenísima también. Sí, sí, muy buena. No la puedo importar. Hablemos ahora de La Cuadra. ¿Cómo llegas a este proyecto? No, La Cuadra cayó del cielo. Fue una perla muy linda. Me propusieron hacerlo y no lo pensé. Me dijeron Teleantioquia, me dijeron La Cuadra, mecánico. Hay dos personajes que cuentan la historia. Es en una cuadra, en Envigado. Yo dije, no, quiero volver a mis raíces, quiero volver a la ley de siempre a ser paisa. Y retomar esta historia tan linda que creo que muchas personas han vivido, que es salir adelante desde abajo. Claro, ¿y qué viene ahorita? ¿Qué proyectos vienen? No, ahorita vienen cosas bonitas. Empezando por lo familiar, por lo personal. En lo profesional estoy trabajando en varios proyectos personales. El año entrante va a estar bastante interesante porque vamos a retomar la segunda temporada de una serie que a la gente le gustó mucho. La Reina del Flow. Y bueno, vamos ahí a poquito. Y la música, porque vas a seguir cantando ahí porque te vamos cantando La Reina del Flow. Bueno, en La Reina del Flow yo doblaba. Por ahora la música no está a corto plazo ni a mediano plazo, entonces vamos ahora pegándole al tema actoral. ¿Y cómo es el tema del doblaje? El tema del doblaje es bastante interesante porque hay que tener un timelapse, un lip-sync bastante asertivo para que pues parezca que el personaje es el que está cantando. Y nada, a mí como me gusta cantar y siempre me ha gustado cantar, yo cantaba, me doblaban, entonces se notaba pues como la similitud entre la boca y la voz del cantante real. Bueno, Juan Manuel, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Nada, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas y para todos los que lo siguen y los que no lo siguen. Un excelente crítico de novelas y de todo lo que tiene que ver con televisión. Muchas gracias. Gracias.